en esta oportunidad quiero comunicar a toda la ciudad de trujillo que el tenis estamos impulsando lo ya hace un tiempo más que todo dirigiéndonos a todo el público en general y que pueda ser asequible para todas las personas no sin ninguna distinción y que todos lo puedan practicar y que se popularice tanto como el fútbol y el boli que hoy en día son deportes muy practicados bueno nosotros desarrollamos las habilidades de los niños a partir de los cuatro años en adelante ya tenemos nosotros en la academia campeones niños de cinco años y seis años en torneos regionales que ha organizado la federación peruana de tenis en estos momentos por la escasez de canchas públicas y la escasez de canchas privadas el tenis es un deporte muy muy esto practicado y recurrido es por eso que nosotros tenemos la misión de la visión de poder implementar el proyecto de tenis para todos en conjunto con la federación peruana de tenis en donde queremos que este deporte pueda llegar a todos los niños y no hay necesidad que tengan una raqueta porque nosotros mismos le presentamos le prestamos los implementos donde damos 12 clases tres veces a la semana tenemos horarios de verano ya que se aperturan que va a ser mañana y tarde del lunes a sábado queremos formar a los niños que son el futuro de mañana para nuestra sociedad y en el deporte siempre inculcándole los valores y los principios para que no solamente sean unos buenos deportistas sino también unas buenas personas y unos buenos elementos para la sociedad no nosotros tenemos la página de facebook que es academia de tenis beto delgado y también pueden comunicarse vía whatsapp al 986 403 893 donde vamos a estar prestos para poder esto darle todas las informaciones necesarias y recordarles que la academia está abierta a todo el público en general no hay necesidad de ser socios del club libertad el club está dando esta facilidad para que el deporte se pueda masificar y sea dirigido a todas las personas de trujillo sin necesidad de ser socios del club ¡Gracias!